Dios está aquí, su presencia nos bendice y nunca más volveremos atrás. Su creación puedes escuchar cantando gloria a Dios, santo su nombre es. A nuestro Rey eterno, inmortal e invisible. Al único Dios se ahorra y gloria por siempre. Amén. Dios está aquí, su presencia nos bendice y nunca más volveremos atrás. Su creación puedes escuchar cantando gloria a Dios. Santo su nombre es. A nuestro Rey eterno, inmortal e invisible. Al único Dios se ahorra y gloria por siempre. Amén. A nuestro Rey eterno, inmortal e invisible. Al único Dios se ahorra y gloria por siempre. Amén. Mi gloria por siempre. Amén. Amén. Gracias.